A su casa, a las casas de la pasa. Yo les voy a decir una buena onda que no tenemos pescado. Pero la mandó al Popeye, mami. La mandó a la boca. Mijo, ¿cómo será mi culpa que no ordenaron más pescado? Ok, yo entiendo que tienes hambre, pero no tenemos... Tranquila, te me vas a abogar. Y bueno, todos ya estábamos felices porque íbamos a limpiar y ya irnos temprano. Ya no voy a pescar. Y luego le llamó otro manager y le dijo, oh, no me preocupes, voy a ir el de Chalker a ganar más. Y yo estaba como, oh, my God. Y luego, no tenemos personas para como una hora. Y luego entra un niño con su mamá y les digo, no tenemos pescado. Y luego dicen, pero es mi camarones, no sé qué. Y luego dice el niño, pues yo no me voy a sacar mis camarones. Y luego dice mi mamá, pero no, sí. Nosotros no vamos a comer porque tú vas a comer camarones. Pues yo los quiero. Esperado. Voy a sacar tus camarones. No, y la como, oh, like... Yo quería limpiar. Y yo quería limpiar y le como dice mi manager, like, voy a irle a ellos. Y no me, I can't, si no estamos haciendo nada. No, y dice que la mesa va a limpiar como cinco veces cuando no hay tiempo. Ya, ya, esperame, esperame. No, ya, ya. Pasa la página, pasa la página. Ya, pasa la página. Ok, my God. Y como te va diciendo, Lupe. No, pero no te vine. No, 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 no. No la ha pasado, no la ha pasado. Ok, gracias. Lo que pasa es que mi hija necesita como... No, pues ves ya, buscate un novio para que te aguante. No, pues ese es el problema. Ay, ya, ya, ya. Eso es el problema que te dejan. Pero ese es el problema que te dejan. ¿Por qué tú a veces aquí nos limpiaste? Sonamos ahí. Si me la pasé limpiando. No, 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 no. Y ahora a las 10 me está diciendo que por qué estoy dejo de estar aquí. Y I'm like, es tu culpa, like, por qué me estás gritando, párate ahí, porque, like, está aburrido. Y I'm like, no. Y luego me dice, pues yo te quiero, like, like, falta un cinco minutos. Y no, I was like, bueno, necesito como quince porque necesito hacer cosas al día. Y luego me dice, si no terminas. Yo no te soportaba. Si no me te... No, no te soportaba. I was like, pues hazlo. No, yo me voy a ir ahorita. Y then he was like, oh, lo haces. Y I was like, lo hago. And then he was like, okay, apruele. And I was like, mm-hmm, that's up. Ella trae los pantalones. Pero siga a la tinterería. Pero te corrieron, ¿verdad? Estoy segura que te corrieron. Yo me fui. ¡Cago! Por eso mi novia te soporta por los cabos. No, por el meca. No, 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 yo los dejo. Ella los deja. Yo los dejo. No hay corrección. Los dejas, pero así. Yo los dejo. Gracias a Dios. No, like. Los dejas, los dejas, pero... Oye, esta los dejo, pero sordos. No, oh, my God. Traumado, lo está tolando. Ya, 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 te estresaste. Ya cálmate. No, tú no tolas. No, pero... No, pero... Mira, yo tengo un espejo en mi cuarto. No, 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 no. Espera. ¿Cuántas dices que quieres, Teban? ¿Cuántas dices? Veinte. De acá. Surtidas. Y tú también las quieres surtidas. Yo quiero veinte, pero que... Surtidas. No, yo quiero surtidas, porque mi hija no come fijo. Mañana le va a pasar a la tabla, vamos a devolver, se le va a dar la tabla. Ya, pa, 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 pa. Ya. Ya, pa, 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 pa. Usted me va a entender. Usted me va a entender. No. ¿Cómo? Yo no voy a entender si yo llego y mami... Yo voy a trabajar y voy a hacer un fotógrafo contigo. No, grama, mire, mire. No, ya. No, no, no. Ya te entendí. ¡Pero! Ya te entendí que te cansaste. Lo que pasa es que te toca freja. Tuviste un día tan difícil. Sí, y por eso necesito que me escuche. No, vete al espejo, vete al espejo y platica con la que se refiere. No, grama. Y como te iba diciendo, Lupita, ¿de qué edad quieres tú? Oh, my God. So, luego me dijo. ¿De qué edad quieres tú? ¡Gama! Que no sean de frijoles, porque mi hija no le usó así. Se le parten los talones y se le ve el lampado en la frente. ¿Cuál? Y ella es americana. No, es bolilla. ¿Voy desde a mí? ¿Bolilla? ¿Ves cómo se llama bolita? ¿Qué? No, mija. No, no. Esponjadito. ¿Por qué me iba? No. Yo estoy diciendo bolilla que así se dice a las americanas. No, I think you mean bolita. Oh, bolillita. Bolita, hija. I'm already having a bad day and you're just like that. Y usted todavía está acabando con su... No, usted estaba acabando de su... Honestly, I just need... I just need... I just need... Eso, las dos, tranquila. Ya, cállate. ¿Cómo? No. Calladita te... No, hable como en el... En mi corazón no es tuyo. Cancelo, 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 cancelo. No se dice. ¿Sabes? No se dice cállate. Es like... No, te voy a decir con cariño. Calladita te ves más bolita. Y yo pienso que cuando estás dormidita te ves más. ¿Y entonces todos salieron ahorita? No. Hermana, yo no me... Bueno, no nos dejó porque nos dijo que... Que teníamos tres cosas. Pero ¿cómo? Si tú dices que nos limpiáramos. ¿Y entonces tú por qué saliste? Salí porque terminé. ¿Tú acá... ¿No me dijiste que no acabaste de limpiar? Oh, unas cosas para ti, ¿te duda? Sí, unas cosas. ¿Por qué te saliste así? Porque él me dijo que me fuera. ¿Pero a ti por qué te lo dijeron? Él le dijo que sí fuera. Otra dijo... We had to leave a las 10. Y lo sumo como 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 a las 10. Y es 40. So I was like... Bye, guys. ¿Y te fuiste? No limpias. Yo sí vivía en unas partes. Sí, pero que limpias... ¿Sabes qué? ¿Dónde ya suceda? Yo la estoy poniendo a las otras muchachas. Ay, ya le leí. Donde veía sus sueños es donde limpió. Ay, esto es muy bueno. Ay, no, yo con regalos iba a tener una... Esto es los a las dosas. Que me ayudara. Abuelito nos dio eso. Mira, y abuelito, ¿quién se los dio? Eberlín. Mira. Abuelito, ¿quién se los dio? Abuelito nos dio esto. ¿Esto es? En casa. Cálmate. Si yo fui la que le dije a Tavo que le diera una galleta a tu mamá. Pero tú eres igual que tú. Guau. Guau. Ay, qué horror. Dice el chico Che. Ay, qué bonito se mira, abuelito y nieta. Hola, la niña, ahorita como va al pregúntel, ya trae una palabra nueva. Ve algo. Oh, my God. Oh, my God. Y la abuelita. Y la... Oh, my God. Y la, oh, my God. Oh, sí, es cierto, mi amor. Bonito, se miran todos. Con el teléfono. Sí, así el abuelo y la... Todavía le dan la gran boltería. Mmm, mi padre. ¿Compras boletos? No, no, compras boletos. Sí, gracias, sin comprar. Con el teléfono. ¿Aquí? Cozztán, acú... Chile.